A la ciudad de Guaraz llegó el aspirante del decanato del colegio de contadores de Ancas, segundo Ulloa Serna, quien despacha en Chimbote, e informó sobre las acciones a realizar en el caso de ser elegido en las elecciones que se realizarán este fin de semana. Nosotros somos la lista número dos, lista de unidad de consenso, queremos trabajar con nuestro colegio de contadores, queremos darle un mejor servicio a todos ellos, porque creo que actualmente se encuentran un poco desinformados y yo creo que el contador debe estar actualizado, el contador debe estar de acuerdo a toda nuestra normatividad, con mucho espíritu de poder trabajar y como lo viene haciendo en todas las instituciones públicas, en las instituciones privadas. Queremos darle carambas una especialización, queremos hacer actividades como diplomados, maestrías, pero de acuerdo a nuestro reglamento, a nuestro estatuto de nuestro colegio. Ulloa, que encabeza la lista número dos, unidad y consejo, presentó también a los colaboradores que lo acompañan en su lista. Está acá el doctor Luis Vigo Bartales, también acá nuestro colega Romel Quito, que va a ser el personero, el personero legal del día sábado. Colegas, carambas que estamos comprometidos con nuestro colegio, queremos servir, tenemos esa esperanza, esa fe de darle a cada uno de nuestros colegas una mejor atención, una mejor calidad. Igualmente dio a conocer a los integrantes de la lista que proceden de Huaraz, como el contador Rojas. Acá en Huaraz está como primer vicedecano, el responsable de la provincia de Huaraz, al doctor Jorge Rojas Vega. Él, la que se va a hacer a cargo acá, vamos a trabajar juntos de la mano todos. También está el colega Justiniano López y también está la colega Giovanna de Paz. Ellos son los tres colegas que forman parte integrante de nuestra lista, de la lista número dos. Y verdad, como le digo, nuestro vicedecano es un gran amigo, un gran colaborador. Es uno de los más importantes también de acá de Huaraz, que va a representar, va a representar a toda la provincia de Huaraz. Finalmente invocó a sus colegas a votar por su lista, asegurando que hará realidad la plataforma que ha puesto a disposición de los contadores. Invitarles a cada uno de los colegas a participar de estas elecciones el día 14 y a marcar la lista número dos, una lista de consenso, una lista de esperanza, de fe, de gran compromiso, una lista que vamos a dar la mejor calidad de servicio a cada uno de ellos, una lista que va a permitir hacer una rendición de cuentas semestrales a cada uno de ellos para que tengan el conocimiento y tengan la información de todos los acontecimientos de ingresos y egresos que pueda acontecer en nuestro colegio.